hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo a nuestro canal de youtube espero que la estén pasando bien en este domingo excelente de verdad nosotros lo estamos pasando aquí bien chévere con toda la actitud de verdad hacer un nuevo vídeo este en este vídeo vamos a ir a cortar el pelo a eric la verdad que tiene el cabello como hacía porque no se lo hemos cortado durante todo el frío pero ya está calentando entonces por aquí lo tenemos eric qué estás haciendo eric voy a contar dinero vas a contar dinero para qué cuánto tenemos cuánto tenemos qué vamos a hacer con ese dinero eric para pagar para cortar mi pelo mis amigos eric está contando el dinero para ver si los alcanza en serio para irles a cortar el cabello de verdad a ver cuánto tenemos eric tenemos 100 200 aquí tenemos 300 tenemos 320 340 360 370 370 371 372 372 mis amigos tenemos 372 dólares para ir a cortar el cabello a ver si alcanza el dinero para cortar el cabello para algo para algo otras cosas vamos a andar todo este día para ver qué es lo que podemos hacer con 372 dólares espero que nos acompañen el vídeo el vídeo va a estar bien bien calidad de verdad espero que nos acompañen si les gustan los vídeos suscríbanse denle en like por favor acompáñenos mis amigos cómo están ya llegamos aquí donde eric se va a cortar el cabello vamos a ver cómo le queda miren cómo está ahorita vamos a ver la verdad vamos a ver si nos dejan grabar adentro la verdad no sé todavía pero amigos de verdad quédense hasta el final del vídeo en serio va a estar divertido y durante el día vamos a ver qué más podemos hacer de verdad acompáñenos vamos a ver cómo queda esto vamos vamos a ver cómo corte cámara vamos a ver y okay ¿Estás bien? Derek, ¿estás bien? ¿Qué le vas a decir a tus amigos? Derek ¿Estás bien chileno, Erika? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? A ver, repuéstate ¿Ya preguntaste cuánto es Erick? ¿Cuánto es? 18. 18 te dijeron que era. ¿Cuánto le tienes que dar? 10. ¿Y qué más? ¿Te alcanza ahí? ¿Te alcanza el cambio? Ah, you look so handsome, Erick. ¿Entonces no tienes que darle de 10? ¿Tienes que darle de 20, Erick? Ok. ¿Cuánto le vas a dar de 10? ¿Cuánto le vas a dar de 10 a la muchacha? 100. ¡Wow! No, dale. A ver, ¿cuánto tienes aquí? ¿Dónde están los demás? Este tienes que darle. Este, ve. Este. Guarda este. Tu guardas ese y le das ese. Allá está la muchacha, mira. ¿Tu tío? ¿No está? Allá está tu tío. Hola chicos, miren mi cabello. ¿Está cortado? ¿Le gusta? Ah, claro, les gusta. Oh, eh. El danza, el danza. ¿Qué es eso, Erick? ¡Wow! Está siendo un poco frío. ¿Está frío? Sí, está. ¿Sientes frío, no? Por el cabello. ¿Te lo cortaste? Sí. ¡Wow! Pero te quedó muy bien, Erick. Mi favorita pasa es guía para tocar el verde. ¿Sí? Ok, Erick. Entonces, Erick, ¿qué vas a hacer el próximo corte de cabello? ¿Cómo te lo vas a hacer, Erick? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer, ah? ¿Qué vas a hacer, Erick, ah? Voy a cambiar mi cabello de color diferente. ¿Te vas a cambiar el color de pelo, Erick? Sí. ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí. Eso va a estar buenísimo, chicos, de verdad. El próximo corte, Erick también se va a pintar el cabello. Así que va a estar chilero el video, otra calidad, Erick. Sí. Ja, 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 ja. Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta, mis amigos, de verdad. Ya Erick, ya se cortó el cabello. Miren cómo quedó. ¿Ustedes opinen si le quedó bien o no? La verdad, no pudimos grabar mucho allá adentro. Sí, por la música. Por la música, de verdad. No pudimos, solo grabamos, la verdad, un pedacito nada más se podría decir. Porque tienen mucha música y obviamente por el copyright no podemos grabar, de verdad. Pero, como pueden ver, ustedes opinen si quedó bien, quedó mal, de verdad. Y también traímos regalos. Miren, él también compró unos spinners para, dice que para regalarle a su hermana, de verdad. Sobró dinero, la verdad, no fue tan así, tan exagerado que se diga lo que cobraron, de verdad. Traíamos 372 dólares para ver cuánto gastábamos. ¿Y solo gastamos? ¿Solo gastamos cuánto, Erick? ¿Como cuánto? Como a... como un cuarenta y... tres. Se gastaron como unos cuarenta y tres dólares, mis amigos. De verdad, no está tan caro que se diga. La verdad, es un buen lugar. De verdad, nos gustó mucho. Nos atendieron perfectamente bien, en serio. En lugares así vale la pena ir, de verdad. Estamos... que... vamos a venir de nuevo, obviamente, ¿no? Porque los atendieron excelentemente bien, en serio. Ahora, mis amigos... Necesitamos ir. Pues vamos a ir, de verdad. Todavía nos quedó un poco de dinero, pero, obviamente, ese video lo van a ver en el próximo video. De verdad, les agradecemos mucho, de verdad, que vean nuestros videos. Que se suscriban al canal. Que les den like. Porque es muy importante para nosotros. De verdad. Dios les bendiga. En serio, en serio. Dios les bendiga. Y lo último, lo último para despedirnos, mis amigos, es... Que para el próximo video... O para el próximo... no. Para el próximo video. Para el próximo corte. Que se va a hacer, Erick. Él se está comprometiendo que se va a pintar el pelo. Eso va a estar, de verdad, magnífico. Va a estar, bien calidad, en serio. Y se va a hacer la... Y se va a hacer la color rojo. Dice que él se va a pintar el pelo de color rojo. La verdad... No sé si rojo o azul. Él quiere rojo. Vamos a ver que... Como que... Color... Le caería más bien, ¿no? Pero... Vamos a ver, de verdad. Pero él se va a pintar el pelo. Es... Un challenge que va a hacer. A la próxima... Se va a pintar el pelo. Así que, mis amigos. Vean los videos. Suscríbanse al canal. Y lo vamos a estar viendo la próxima. Dios les bendiga.